hola y bienvenido a un nuevo vídeo y en especial a una nueva sección de vídeos donde vamos a ver cómo crear gráficos dinámicos con la herramienta de plotly en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es plotly en esta en este vídeo no esperes algo de meter código no esperes instalar programas bueno te voy a dar la guía de cómo se instala pero no esperes que yo vea aquí una terminal donde cómo se va a instalar esta es más que nada una parte teórica de qué es plotly cómo se usa qué es lo que se requiere y unas datos ahí curiosas esto es parte de las muchas ramas que se pueden hacer con el software de programación python no cuesta el lenguaje de programación y justo no lo quiero dar continuidad en la lista de reproducción normal por lo cual mejor lo voy a crear una parte y de momento ahorita voy a estar trabajando en esta serie de vídeos y bien antes de iniciar con qué es plotly te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido relacionado a lo que es python o las tareas de programación que actualmente han tenido muchísimo auge vamos a iniciar con prácticamente qué es plotly y un gran problema que se tiene actualmente es el leer la información una información que viene de millones y millones y millones de registros puedes tener pocos puedes tener muchos puedes tener terabytes de registro pero lo importante es saber cómo leerlo administrar la información y saber qué rindas tomar ante esto que tú estás leyendo por lo tanto existen múltiples herramientas en el mercado pero en esta ocasión te voy a hablar sobre plotly y bien plotly qué es lo que permite lo principal es si te acuerdas has tomado los vídeos de map.lib si comenté esos vídeos esos gráficos son estáticos no no los puedes ver tienes que demostrar con algunas funciones hacer algunas variaciones para ver los valores especiales pero realmente son estáticos no los puedes mover o puedes interactuar con ellos y si has visto algunos vídeos de proyectos que ha realizado habrás observado algunos gráficos que son más interesantes y puedes hacer más por el cursor por alguna gráfica y te muestra un valor en especial bien estos gráficos están realizados con plotly y en especial plotly lo que te permite es realizar ese tipo de gráficos personalizados y profesionales que por lo general requieren muchísimo tiempo y experiencia en tecnologías que realmente aquí te ven abarcado pero consumen mucho tiempo de aprendizaje digo si tú ya tienes conocimiento en algunas tecnologías que tal vez voy a mencionar te te hago un poco más fácil poder crear este tipo de gráficos si en requerirá lo que es plotly pero esta herramienta fue creada para tener esa gran facilidad de crear cosas asombrosas sin tener tanto conocimiento entonces plotly tal cual es una herramienta que te permite crear tableros de control los que son básicamente conocidos como dashboard y gráficos dinámicos que son muy agradables a la vista y ojo esto porque te lo digo es que hay dos herramientas que se juntan lo mismo que es plotly que te permite hacer los gráficos y otra que llama dash plotly entonces por lo general cuando se maneja el término de plotly se puede hacer referencia a ambos pero dash lo que te permite es crear estos dashboards de manera de manera open source y muy dinámicos y plotly es lo que te permite crear las animaciones en los gráficos tal cual entonces vamos a ver que es prácticamente dash dash la otra parte que es de plotly y dash principalmente es un framework de python ok un framework que es una herramienta ya hecha por varios personas que tiene una tiene confiabilidad en el mercado y justamente está realizado para crear o construir aplicaciones web que tú las puedas usar a partir del navegador pero esta herramienta se utiliza mucho para la creación también de visualizaciones cuando tú estás usando este esta parte de esta parte de la página web has notado algunas posiblemente algunos dashboards que son dinámicos puedes moverlos puedes interactuar con ellos meterle valores y van cambiando entonces dash te permite hacer eso y justamente una de las grandes libertades que te permite dash es que tienes total libertad de cómo crear tu dashboard o tu tablero de mando que es la conocida en español pero aquí ojo para tener esa total libertad con dash que la vamos a ver si requieres algunos si requieres algunos conocimientos previos de algunas tecnologías para poder hacer esto porque porque realmente requieres conocimiento de algo más y poder tener esa total libertad de cómo crear tu al cual cuando tú usas dash dash está creado con 13 grandes herramientas primeramente el framework llamado flask que es conocido para mantener el servicio todo el tiempo activo y ya has escuchado de los trabajos con él ya tienes una gran ventaja tienes más o menos una idea de cómo va trabajando pero si no no te preocupes aquí es muy sencillo DASH está hecho un flash para que lo pueda mantener vivo y pueda funcionar como un desarrollo web floodly como les comento es la parte de los gráficos esta parte de los gráficos para poder hacer dinámicos y se puede tallar pero también está creado con react.jf react es un framework para la parte de frontend de lo visual que tú puedes observar en la web y que también conlleva javascript entonces si tú no conoces javascript no es necesario que lo conozcas porque con este de plotly ya viene integrado con la parte de javascript que tú vas a poner código en python y el mismo framework lo que va a hacer es crear la figura como si estuvieras manejando en javascript porque realmente estas animaciones están hechas en javascript pero bien ya pasando a lo que es DASH hay algo muy importante y que es antes de tu iniciar con plotly o iniciar generar con un dashboard principalmente requieres tres objetos principales y en plotly no es la excepción el primer objeto que es importante es la data porque data o data que es en inglés es toda tu información que es lo que tú tienes de conocimiento tus registros y lo que quieres mostrar en un dashboard lo que quieres mostrar a partir de gráficos para que sea mucho más fácil de leer a la persona entonces cuando tengas tu información tu data estructurada limpia y que ya no contenga ahí agujeros o sistema clasificada que es el procesamiento de la información ya podemos empezar con la parte visual la segunda cosa importante es el layout este layout no es más que nada cómo vas a organizar los tipos de gráficos si vas a juntar dos o tres o en una misma gráfica vas a hacer un subgráfico entonces toda esa parte del layout se tiene que construir una vez que tú ya tengas construido esta estructura de cómo se va a ver visualmente tu gráfico ya puedes pasar a la siguiente parte que es lo que se llama figure o figura que es la unión tanto de la data con el layout cuando ya tienes todo completado que va en cada parte que gráfico va a mostrar cierta información cómo se va distribuyendo es ya la representación final de cómo se va a estar observando entonces estos son casos muy importantes o los tres objetos principales que tú debes tener de noción antes de iniciar con esta parte de plotly pero puede que te digas oye ya se escucha un poco complicado ya me da un poco de nervios meterme con esto ya estás como la persona de aquí de amarillo preocupado que no sabe cómo hacerlo posiblemente estás emocionado porque es una herramienta que la has visto y no sabes cómo iniciar con ella entonces este curso perfecto antes de iniciar con plotly son necesarios algunas cosas que es con lo que vamos a terminar el video de hoy es principalmente debes tener o contar con el lenguaje de programación python 3.5 superior instalado ¿por qué 3.5 superior? puede ser 3.6, 3.7, 8 o 9 inclusive está 3.10 de Python antes este Dash y Plotly se usaban en versión anterior de Python pero ya no se le ha dado tanto soporte por lo cual con la última con la mínima versión que te requiere que trabajes los recomendables con la 3.5 con estos temas de estabilidad, de mejoras que han hecho, etc. entonces tienes que tener instalado el lenguaje de programación python 3.5 superior si no lo tienes te recomiendo que lo actualices Siguiente debes de instalar el paquete de plotly ok, ya conoces la página Pypy entonces ahí te da el comando de cómo instalarla pero aquí te lo digo entonces tú puedes ser usado de lo que es pip pip3 en caso de que estés usando este... linux, pipex o alguna otra forma de cómo se instalan los paquetes seguido de lo que es install plotly entonces tú vas a juntar pip install plotly, pip3 install plotly o pipex install plotly como se te acomode y más te gusta hacerlo Siguiente cuando tú ya has instalado te va a decir si tuviste bien, tuviste un error porque te requieren algunos plotly ocupa algunos paquetes externos para poder usar y requiere algunas versiones para actualizar si no lo tienes te la va a actualizar o si puede haber algún error con tu máquina te lo va a decir pero una vez que ya lo tengas instalado te recomiendo que cheques que todo se haya hecho bien haciendo el import plotly el tradicional para irlo trabajando o inclusive poner un comando que te diga la versión que se está usando y por último a partir del siguiente video vamos a dar lo que es inicio con plotly cómo se va a manejar, qué estructuras hay va a haber un poco de teoría porque hay algo muy importante con plotly es que hay varias formas de realizar gráficos hay una que es express, otra que es graph objects y otra que se trata de figuras pero esto te lo voy a explicar ya en el próximo video hey, aún no te vayas si has llegado a esta parte del video te lo agradezco enormemente así que te invito a que le des me gusta compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho yo me despido y sin nada más que decir hasta luego hasta luego